MÚSICA Buenas tardes. Quiero darles una calidad bienvenida a este pequeño vídeo acerca del debilitamiento de las fuerzas vitales. Mi nombre es Martin Straube, soy médico antroposófico y me gusta participar de intervenciones de la Asociación de Amigos del Arte de Educar de Rudolf Steiner en regiones de crisis y catástrofes. También soy docente y cofundador del Instituto Internacional de Pedagogía de Emergencia y del Trauma de Calrué que tiene por objetivo formar pedagogos del trauma. El tema trauma es muy importante para mí. Lo que suelo observar también en pacientes con este síndrome es que con el tiempo sienten agotamiento, que sus fuerzas vitales se debilitan. Este es un fenómeno que se puede observar en forma generalizada en casos de estrés crónico. Tenemos que tener presente que un trauma siempre es un estrés tóxico, o sea, venenoso. Entre otros efectos, también consume nuestras fuerzas vitales produciendo agotamiento. Por cierto, este es un agotamiento diferente al de haber pasado un fin de semana de fiesta y sentirnos cansados el lunes y martes. El miércoles, después de un sueño reparador, todo habrá vuelto a la normalidad. En cambio, el agotamiento del que estamos hablando es persistente. Muchas veces lleva medio año lograr superarlo, aunque sea en parte. Y ese agotamiento no afecta solo a la musculatura, sino también a toda la autorregulación de los órganos internos. Nuestra alma, nuestra motivación, pensar, sentir y voluntad. Esa debilidad existente tiene un correlato fisiológico que son las alteraciones del ritmo en el organismo. Por eso, permítanme decir algunas palabras sobre el tema del ritmo. El ritmo se suele equiparar con el compás, pero no es lo mismo. Tampoco es caos, sino que es la oscilación entre compás y caos. Esto se observa más claramente en el corazón. Hace 1800 años, un viejo médico chino ya lo explicó diciendo, cuando el corazón late del modo en el que el pájaro carpintero golpea el árbol, el paciente estará muerto en cuatro días. O sea, si el corazón late según un compás, eso a la larga es incompatible con la vida. Cuando palpita en forma caótica, tampoco puede sostener la vida. Quiere decir que oscila entre ambos. En la persona sana, el ritmo es codirigido por la respiración. Tenemos un ritmo en el pulmón y un ritmo en el corazón, y ambos están en consonancia. En la inhalación se acelera el corazón. En la exhalación se lentifica. No solo tenemos pues dos ritmos paralelos, sino dos ritmos interrelacionados, o sea, un sistema rítmico. Apenas aumenta el estrés, haciéndose crónico, el corazón se desacopla de la respiración y evoluciona en dirección al compás. Ese es el problema. Pero no poseemos únicamente el ritmo pulso-respiración, sino que cada órgano tiene su propio ritmo. Por ejemplo, los ritmos de milisegundos en el cerebro, de segundos, de los sutiles movimientos, de las vellosidades en las mucosas, de horas en la digestión, el ritmo día-noche, semanal, anual, etc. En el individuo sano, todos estos ritmos están más o menos coordinados, estabilizándose mutuamente. Pero en caso de estrés crónico o también de una enfermedad crónica, una crisis existencial crónica, algo semejante, los ritmos se desacoplan y se produce ese agotamiento con alteración de la funcionalidad de los órganos, lo cual a la larga conduce a la patología orgánica manifiesta. Ya no nos sentimos centrados en eje, por ende, nos agotamos anímicamente y terminamos presentando trastornos anímicos. Nuestro pensar, etc., se debilita y nuestro patrón de comportamiento se va disgregando, pues las fuerzas vitales son la argamasa que mantiene todo unido y el ritmo es la caja de herramientas necesaria en este contexto. Estos ritmos no los podemos restablecer mágicamente ingiriendo un medicamento, sino que tenemos que darle una conformación rítmica a nuestra vida, o sea, realizar cosas a lo largo del día con cierta regularidad, mantener una alternancia entre descanso y movimiento, entre interés por el mundo y contemplación, dormir y estar despiertos, etc. Tomando como ejemplo la ingesta de alimentos, una posibilidad es simplemente comer un pan con manteca a determinada hora mientras vamos en el auto o en cualquier otra circunstancia. En este caso habrá muchas otras impresiones que interferirán. Tan solo habremos reforzado un ritmo biológico, pero también podemos sumar otra cualidad. Podemos tener una linda mesa, encender una vela, colocar una flor, reunirnos con personas amables, ponerle un toque de mayonesa al pan con queso, decorarlo con un poco de perejil, etc. Desde el punto de vista de la fisiología alimentaria, todo ello no tiene mucho sentido, pero la comida entra por los ojos. Entonces, no obtendremos solo el aporte biológico de nutrientes, sino a la vez algo que nos brinda alegría, porque nos gusta compartir la mesa con otras personas. Tenemos pues dos estímulos simultáneos, uno biológico y uno anímico, que están acoplados de la misma manera que el pulso y la respiración. Y a eso llamamos ritual. Podemos realizar varios rituales a lo largo del día, que son como los faros en la costa, que de noche guían al capitán hacia el puerto seguro. A la mañana, al despertar, podemos saludar al día, pensar en cosas hermosas mientras tomamos una taza de café, quizás decir una oración matutina. A la noche, al acostarnos, podemos repasar el día, quizás hacer una meditación o algo parecido, o mantener un buen diálogo. De esa manera podemos convertir los rituales en faros. En el pasado eso era lo natural. Cuando hace tiempo todavía existía la vida bucólica, las personas vivían en armonía con la naturaleza, su vida confluía con ella y los ritmos se iban consolidando naturalmente. Pues, en el niño, solo aparecen rudimentariamente como una delicada plantita, y a las plantitas hay que cuidarlas. Los niños necesitan un entorno rítmicamente conformado. En este sentido, resultó muy novedoso que en la fundación de la primera escuela Waldorf, el ritmo se convirtiera en una materia como parte de la enseñanza, a la vez rítmica. En otras materias también se sentaba y recitaba, se practicaba euritmia, pues aquello que hoy en día ya no ocurre naturalmente pasa a ser la tarea de la pedagogía. Se podría decir que en la actualidad eso es algo que necesitan todos los niños, pero en especial aquellos cuyas fuerzas vitales están debilitadas. Esto se observa, ante todo, en niños con problemas vinculares, con traumas, con interés crónico, también con estrés de aprendizaje. Y es mucho lo que podemos hacer en estos casos, tal como se comprueba, a través de la pedagogía del trauma y de emergencia. Al hacer juegos rítmicos, de repente podemos observar que algo se modifica en el niño, que sus ojos comienzan a brillar y que vuelve a sonreír, que sus mejillas recobran el color y que eventualmente también pueden volver a dormir. Los ritmos y rituales vividos y conducidos son lo que fortalece nuestras fuerzas vitales. Sabemos que cuando podemos caminar, andar en bicicleta, remar en nuestro propio ritmo, llegamos más lejos y nos agotamos menos que si lo hiciéramos al ritmo de otra persona. El ritmo brinda fuerza, nos torna íntegro, nuestro cerebro descansa pasivo dentro del cráneo, nuestro intestino y nuestra musculatura están en permanente movimiento y el ritmo es la alternancia entre descanso y movimiento. El ritmo unifica opuestos y por eso nos permite centrarnos y volver a nuestro eje. Nos sentimos bien en nuestro cuerpo, nos sentimos bien en nuestra alma y nuestro patrón de comportamiento vuelve a la calma. Y todo aquello que a nivel corporal es consecuencia de trastornos de estrés como alteraciones funcionales, debilidades inmunes, predisposición a patologías infecciosas, problemas circulatorios, trastornos alimentarios, todo ello vuelve a equilibrar a través del ritmo. Esto no ocurre de hoy para mañana. Hay que ejercitarlo, pero justamente esa es la tarea esencial de la pedagogía, establecer fundamento para la salud. Es una meta central de la pedagogía del trauma y de la emergencia, en todo caso, de niños traumatizados. Muchas gracias por su atención. Adiós.